Baja la pelota, servicio para Canelo, abriendo para Rubén Zambuesa, dentro del área, el recorte saca, disparo, ¡Gol de Toluca! AT&T, el gol que cambia el juego, y aparece rápidamente la reacción de Escarlata, por el costado de la izquierda, servicio para Pedro Alexis Canelo, que controla, no se desespera, ve la llegada de su compañero, Rubén Zambuesa, el capitán choricero. No, pero necesita llegar al área, vamos a ver, aquí está Rubén, se quitó al primero, la dejó para el dedos, el dedos para Rubén en el área, Rubén, ¡se remate, gol! ¡Gol de Toluca!